Las expresidentas municipales de Huetamo, Dalia Santana Pineda y de Páscaro, Salma Carrón Cervantes, fueron ingresadas al Centro de Redaptación Social David Franco Rodríguez de Morelia. El proyecto original es que estaría en el Cereso Milcumbres. Las dos exalcaldesas y el alcalde de Lázaro Cárdenas, Aquimí de Soseguera, quienes se encuentran en el penal desde el pasado 30 de abril, están en custodia mientras el juez cuarto de distrito emite su resolución. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Tormentas eléctricas, granizadas y hasta heladas azotarán a Michoacán durante los próximos días por remanentes de Norbert, Dolly y el primer frente frío de la temporada. Se espera que a partir de estos días se incrementen las lluvias. También tenemos la llegada de un frente frío, es el primer frente frío de la temporada. Entonces, también exhortamos a la población a que tome sus precauciones. Actualmente se mantienen habilitados 33 albergues en la zona costera, 21 en Lázaro Cárdenas, 5 en Aquila, 7 en Coahuayana y otros más en la zona oriente para cualquier contingencia. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Con una marcha, bloqueos de calles y el secuestro de tres vehículos de empresas comerciales, estudiantes de la Normal Superior de Michoacán solicitaron la destitución del directivo de su plantel educativo. El día de hoy ya tiene cerrada la escuela tres días, perdón, por parte de los mismos directivos, cierran control escolar donde los compañeros ya no pueden hacer el trámite para poder participar en el concurso de alguna beca. No firma los documentos para que los compañeros de cuarto año se vayan a su servicio social. Con el rostro cubierto y gritando consignas, los estudiantes marcharon por las avenidas Periodismo y Madero para posteriormente cerrar la circulación en el crucero del obelisco Lázaro Cárdenas, lo que generó un caos vehicular. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. A pesar de que en Michoacán más de 42 municipios se encuentran en zonas de riesgo, solo 60 de los 113 cuentan con un consejo de protección civil. Aquila, a pesar de que está en zona costera, no tiene su consejo conformado. Uruapan tampoco tiene su consejo. Huetamo se acaba de constituir el día de hoy, eso es también ya un punto a favor. San Lucas no tiene, Villa Madero, Citzio, Charo, Álvaro Obregón, Santa Maya, toda esta zona, no tiene su consejo. Las autoridades de protección civil urgen la necesidad de que los municipios conformen su consejo para poder acceder a recursos del Fonden en casos de contingencia. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Ángel David Comiso fue despedido como técnico de Monarcas Morelia y su lugar será ocupado por el michoacano José Guadalupe Cruz, quien ya fue presentado este miércoles. El profe Cruz destacó que su compromiso está en buscar todos los puntos que restan del torneo y reconciliarse con la afición monarca. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.